El informativo Insignia Con un solemne desfile militar en honor a los veteranos de guerra, se celebraron los 203 años de independencia de Colombia. Veamos algunos detalles inéditos de este evento que se realizó por la avenida 68 en la ciudad de Bogotá. Muy plano y con la patria rondando la cabeza, se inició esta jornada en la que todos y todas querían estar impecables. La idea era no solo brillar por el calzado, también por la sonrisa. Una sonrisa que en los militares no desaparece, ni siquiera en medio de las condiciones más adversas. Unos y otras llegaron a esta cita cargando las heridas de la guerra, pero orgullosos de servir a la patria. Peleándose la puntualidad con los vendedores ambulantes, muchos quisieron espantar el frío de las madrugadas capitalinas, dando los últimos toques a sus también impecables vehículos. En medio de tantas y tan variadas fuerzas, no se desaprovechó la oportunidad para guardar un recuerdo de este histórico día. Mientras algunos protagonistas apenas llegaban ya a entrada de la mañana, a otros el orgullo familiar los había puesto a madrugar más que de costumbre. Desde las 5 de la mañana. ¿Y a qué se ve esa madrugada? Tengo un hijo ahí en el cantón de artillería, entonces viene ahí en el desfile militar. Un pequeño sacrificio si se compara con el de doña Lidia, que viajó 10 horas en bus desde Pitalito para entregarle un refrigerio a su amado y emprendedor hijo al que no veía hace un par de meses. Una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque es el sueño de él, ser militar, llegar a ser general. Un sueño que por lo pronto tendría que esperar, pues el desfile estaba primero. Estoy emocionado, pero seguro es lo que hago porque hemos ensayado mucho eso. Con la puntualidad que los distinguió siempre, los veteranos, con un fervor casi infantil, fueron arribando al que sería su gran homenaje. Gracias. Soportando el peso de los años y el testimonio de los reconocimientos por los servicios prestados, se reencontraron en este ambiente impregnado de recuerdos y nostalgia. Hola Pachito, mucho gusto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Todos, orgullosos de haber servido a su país y queriendo eternizar su legado. Que resistan y que sean verdacos, así como fuimos nosotros. Ellos entre tanto se alistaban, dejando de lado su adustez, característica para retocarse mutuamente el camuflaje, un maquillaje que siempre despierta admiración. ¡A tus comandos de primera fila! ¡Se encuentran listos a ganar la lucha! ¡Se encuentran listos a ganar la lucha! ¡No destruyamos el fin que se cierne en los cielos tragedias! ¡Hijo de los dioses, de los dioses de la guerra! ¡Y mi papá camuflada! ¡Yo no quiero tu bolina! ¡Yo no quiero tu bolina! ¡Sé como Dios que nunca llora! ¡No como Lucifer que nunca reza! Y mientras unos ponían ya a rodar todo lo ensayado, otros se negaban hasta última hora a dar el primer paso, sin faltar el que se tomó el desfile muy horondo y como perro por su casa. Por supuesto en este desfile no faltó la espontaneidad de los niños, que siempre quieren cogerle el paso a sus ídolos. Todos los hombres de acero, aguerridos, héroes, que siempre despiertan elogios. El grupo de rescate acuático de la Armada Nacional me pareció muy bacano, muy pulido, muy tácticos, porque son cosas que uno no tiene la oportunidad de contacto de verlas sobre terreno, entonces tiene que venir aquí a un desfile a ver eso. Tanta es la admiración que el propio presidente de la República y su esposa no aguantaron las ganas de expresarle a su hijo el gran orgullo que sienten por él y por todos los militares de Colombia, activos y reservistas, que como el soldado Alfonso Chávez Cubillos, tuvo un doble honor casi irrepetible. Yo participé hoy, hace 60 años, en este desfile. Volver a ver a mis antiguos compañeros, a mis jefes, recordar infinidad de cosas, tanto de esa época, de la guerra, como ahorita. Una imborrable impronta, que ya dejó sus primeras huellitas camufladas. En este, un homenaje a cada héroe que integra las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia.